Arrasal León, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la rueda de prensa de la película Lamo y Gabei, película en sección oficial a concurso dentro de esta 67 edición del Festival de San Sebastián. Para hablar de la película tenemos aquí a buena parte de su equipo creativo. Presento a las personas que tenemos en la mesa, pido disculpas si mi chino no es el más correcto, pero voy a hacer lo que pueda. Tenemos a los productores Chen Yunye, Tu Chin Chuan, Feng Xia Mei, dos de sus intérpretes, los protagonistas, Lamo y Gabei en la película, The Kid y Sonan Nima, y a su director, Sontar Gyal. Bueno, antes de abrir turno de preguntas, quizá estaría bien que Sontar Gyal, el director, nos introduzca un poquito esta película, Lamo y Gabei, nos explique qué le llevó a hacerla. ¿Puedes, Luis? Hola a todos, me llamo Sontar Gyal, soy el director de esta película. Es la primera vez que vengo a un país, a este país tan bonito, a España, y gracias a esta película tengo el privilegio de poder estar aquí con vosotros. Esta película empezamos a rodarla el año pasado, en mi pueblo, en mi comarca. Recuerdo que fue un momento muy complicado, con muchas dificultades, pero después de verla hoy aquí en este festival, creo que todo lo que hemos pasado merece la pena. Esto es una parte del placer de hacer películas, de la diversión de hacer películas. Sí, sí. Gracias. Pues bueno, si hay preguntas podemos empezar ya. Si tenemos una pregunta aquí, ya viene el micrófono. Ahí llega. Gracias. Me gustaría que les preguntaras, por favor, si pueden situar un poco la película en tiempo, lugar, y luego que me expliquen el paralelismo entre la obra de teatro tibetana que están desarrollando, la vida de ellos, y un poco esa pelea que hay entre el mundo moderno y el antiguo, que lo muestra tan claramente con la familia de los jóvenes y de los mayores. O sea, dos cosas, ¿no? Primero situar la película, luego la relación entre... Sí, eso es. Muchas gracias. 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 César. 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 César era un héroe y en la ópera aparece representada su mujer, que en vida hizo una serie de cosas malas y fue al infierno. Bueno, su marido César, pues, bajó a los infiernos a rescatarla, a salvarla. Y dice que cuando él era pequeño leyó esta obra y tenía más de 100 páginas. Hay varias versiones y casi todo el mundo en la región del Tíbet conoce esta obra de teatro. Representa la idea de las malas mujeres, las mujeres malas que hacen cosas negativas y, bueno, pues, ¿cómo resuelven estos problemas en la obra? César. 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 El nombre de la protagonista en la película, Lamu, significa Hada en español. Es algo positivo, algo bueno. Y el segundo nombre, que no sé cómo es, tiene que ver con algo negativo, el infierno o algo negativo. Atac, Lamu, ¿no? Atac, Lamu. Atac, Lamu. Atac, Lamu. Atac, Lamu. Tía, ¿qué es el nombre? ¿Quién es el nombre? Atac, entonces, es un nombre muy malo. Es un nombre muy malo. Pero Lamu es un nombre muy malo. Y luego, cuando se usa dos idiomas, se vuelve otra cosa. Sí, los dos… El primero, Ada, que es algo positivo, algo bonito. Y el segundo, pues, es algo horrible, muy malo. Entonces, los dos nombres juntos, pues, crean esta… en esta… En esta… Dice que va a hablar un poco sobre César, sobre esta obra. Es una leyenda en la que se retrata un héroe y es la obra más larga conocida de teatro. Dice que tiene más de cien libros y están todavía, bueno, están estudiándolos. Sí, en lo que es la ópera o las obras de teatro tradicionales, él considera que es la más larga que hay. Gracias. Y es el poema épico más largo del mundo, por lo que yo sé. Bueno, teníamos creo… Ah, ah… Sí, el contraste con el presente y la obra. . Y el bueno, era de cien libros que le podía ser luego sobre ese tema. Sí, creo que trataba de los tiempos de cien libros y el material. Así que creo que la cuestión de la cultura, puede resistir a todos los individuos. En esta manera de cien que noban, el tipo de cien ¿no? No hay que pensar en este grado. Lo que fue para la idea de ser una manera de ser un tipo de cien. Pero que la traducción, más allá del tipo, cuando después de cien, A nivel cultural, dice que no hay un estándar entre lo bueno y lo malo. No hay nada correcto o incorrecto. Sí, a nivel cultural, ha usado pocos aspectos culturales porque es muy reducido lo que puede utilizar. Entonces, simplemente ha usado ciertos aspectos de la obra de teatro en la película, pero ha usado muy poco. No todo el guión o todo el cuento. ¿Cuál es el contraste entre la mujer moderna que interpreta el papel y el estereotipo de mujer negativa que se debe en la obra? No entiendo el paralelismo entre… No, el contraste más bien. Es decir, es una mujer moderna que interpreta a ese personaje, creo que es lo que quieres decir. Sí. Vale. Eso no es paralelismo, eso es comparar. Así que, ¿qué es lo que te gusta? Quiero decir, lo que te gusta de los dos personajes que en el cine lo que hayan en el cine y en el cine. Lo que tiene que verlo en el cine. Entiendo, lo que tiene que verlo en el cine. Es decir, lo que tiene que verlo en el cine. Es decir, lo que tiene que verlo en el cine. No es que no tiene que verlo en el cine. J.K. 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 El hombre de suerte de la vida de suerte es que la mujer es una mujer de suerte de la tierra, que le ayudó a la vida para la vida. Pero en el mensaje de la mujer, el hombre de suerte, que es el hombre de suerte, se ha hecho en su vida de suerte de suerte de suerte de suerte. O sea, la evolución de suerte de suerte. Bueno, disculpad, es que no escucho bien al director desde aquí, no sé, problema mío seguro. Lo que ha dicho el productor acerca de la cultura tradicional, la mujer dependía del marido, dependía del marido para ser salvada. De ahí la historia de César, que va al infierno a salvar a su mujer. En la película, la protagonista, digamos que se salva a sí misma, no depende del marido, esa es la gran diferencia entre ambos. Muy bien, si tenemos aquí, pregunta. A ver, no, no, el micro no... Funciona. Ah, ahora, ahora. Hola, yo acabo de llegar a la noche de la noche, así que ahora puedo decirle a ti, como si me gusta, me gusta mucho. Mi pregunta es para los actores. En la película se muestra muy bien el contraste entre la cultura tradicional, representada por los padres, que tienen una mentalidad conservadora, y una pareja muy moderna. Ella es madre soltera y él está divorciado. Me gustaría saber si en el Tíbet existe realmente esta dualidad en los jóvenes y si a ellos les ha sido fácil identificarse con este tipo de situación. Gracias. Me gustaría saber si en el Tíbet existe. ¿Quién no se anciana? Si son, ¿no? ¿ fijáis? ¿Cuál? El Tíbet existe en el Tíbet existe en un objetivo dragón. Y si tú que se enseñó un dragón, ¿qué es lo que WordPress? ¿Puedo? ¿Qué es lo que WordPress se me quedó? Porque en el Tíbet te gustaría ver. ¿Y si yo creo que la traducción que no era en el Tíbet? La traducción es para hacer que sea un dragón de la gente? y experimentando desde el otro siglo de教肆. Y además de esa esfera, hay muchas diferentes culturales de esta época. Los niños han sido un poco de un proceso de vida. Es el momento en el que se desarrolló el día de esta época. Dice que sí, que fue todo un desafío interpretar este papel para él y que efectivamente hay una serie de choques culturales entre las dos generaciones. La generación de los padres, de los abuelos y los jóvenes que tienen o pueden tener nuevas ideas. Ese choque cultural sí efectivamente existe. Ese puede ser un lugar donde hay muchas cosas de la cultura. Ese puede ser un tipo de tránsito. Y hay muchos de los jóvenes, o escien, o escien. ¿Cómo se dice que alguien que se siente alguien que se siente? También se dan conflictos culturales en diferentes ámbitos. Están las personas más tradicionales y los jóvenes, que son un poco más rebeldes, que harían de todo por el amor. Dice que estos choques culturales es difícil hablar de ellos, no hay ni bueno ni malo. Entonces, cada uno puede tener su idea. Dice, ¿ya no voy a hablar? Dice, ¿ya no voy a hablar? La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y se puede hacer que se haga un hijo de la mujer. Y esto es una cosa que tiene una cuestión de la cuestión. Y como en la tierra de la tierra. La mujer de la vida siempre está en el aire, no está bien. La mujer de la vida siempre está en el aire, no está bien. Y también está en el que se llama Álalamo en la tierra. En el que se llama, se puede hacerle a la tierra. Esto es el que se llama Álalamo en la tierra. de la historia y luego y luego Gracias. La primera vez que yo creo que está en paz Es como la canción de la Lama. Es que se trata de buscar el propio, se trata de buscar el propio. No sé si no hay que escuchar, no sé si no hay que escuchar la canción de la Lama. ¿Puedo decir que sí? ¿Puedo decir que sí? No hay problema. Ok, ok. ¿Puedo decir que sí? ¿Puedo decir que sí? Hay dos mujeres, la actriz de la obra de teatro, Atalamu, y la mujer. Entonces, dice que la mujer Lamu es una representación, es una actriz de un teatro tradicional tibetano y también representa la vida de la mujer moderna tibetana. Es una forma de representar cómo es la mujer hoy en día en el Tíbet. Por un lado, está la parte tradicional, que por la reputación, por el qué dirán, por el padre o el marido, oculta cierta información, por ejemplo, que tiene un niño, etc. Esto resulta en conflicto interno para ella, ya que está ocultando parte de su vida, pero al mismo tiempo ya no es la persona tan tradicional que era. Lo mismo ocurre con la actriz de la obra de teatro, que está como en el infierno, porque ha hecho cosas malas en la vida, entonces ha entrado al infierno. Lo mismo, dice, ha hecho una comparación entre la vida real de esta actriz, ocultando un montón de cosas, es un infierno para ella, dice todo esto, al igual que es un infierno para la actriz de la obra de teatro estar en el propio infierno, por lo que ha hecho en vida. La diferencia está en que la mujer de la vida real quiere salvarse a ella misma, mientras que la mujer de la obra de teatro espera que el marido la salve, esa es la gran diferencia. Esta forma de vivir le hace incómoda a la mujer en la vida real. Se está esforzando, por un lado, a aceptar el hecho de que es madre y de aceptar que ese es su hijo y repite, bueno, es una forma de, sí, de, es una búsqueda, la búsqueda, está intentando hacer esto para buscarse a sí misma, es una búsqueda personal de todo esto. Dice que lo mismo les pasa a ellos, tibetanos, cuando intentan entrar en el mundo de la actuación. Tienen que esforzarse mucho y trabajar muchísimo para ser aceptados y para poder entrar en el mundo. Igual que, por ejemplo, ha comentado que el marido al final se emborracha y corta el cable y por eso se va la luz. Luego hay una parte muy simple, muy sencilla de la mujer que es que después de la obra de teatro, después de haberse cortado la luz, que ya lo dejan para el año siguiente, va al jefe de la comarca de ese pueblo y le dice que quiere seguir con la obra, quiere terminarla. Dice que esa es una parte un poco más inocente de esta actriz. Y al final dice que la canción del final está intentando representar una búsqueda de ella misma. No sé si, preguntaba si lo habéis entendido, si habéis podido experimentar esto. Al final es como una búsqueda de ella misma de lo que es en realidad. Una pregunta sobre esto. En el rito final de la película que estás hablando, claro, al principio la primera vez que la vemos en la obra teatral es una mujer malvada o es una mujer que está en el infierno. Me da la sensación, al final se muestra como una mujer benéfica. Utilizan un término, no sé si nos pueden explicar, Dakini. No sé exactamente qué. En la película creo que ella se identifica como Dakini. Hablas de la actriz, ¿verdad? No, el personaje de Lamo al final, en la última escena de la película. Pero esa canción final, ella ya no se muestra como una mujer destructora o negativa como era al principio, sino como una mujer benefactora. Entonces, ¿por qué se produce este cambio? Esa evolución. Diki, ¿tá? ¿Se puede preguntar? ¿Homir en ese首歌, ¿tá como un Dakini para llamar a ti? Lamo. Lamo. Lamo con un Dakini, en el que총ático está usando un Dakini. ¿Dakini? No, no, ¿qué palabra es? Que palabra es Roberto? ¿Tá como un Dakini? Es así. El título parece Dakini. No sé exactamente cuál es la traducción del chino. La traducción, ¿eh? La traducción, ¿no? Quanto es lo que tiene que escribir el cambio del chino. La traducción, ¿no? La traducción, ¿no? La traducción, ¿no? La traducción es un tibirante. y que se le pese a la parte de uno de sus propios. Así que, por último, mi canción se llama Lámu, es un título de Adalámu, pero en el último momento, la canción es que Lámu se lo cambió, solo es una madre de un niño. Mi nombre se llama Lámu, no soy Adalámu. Es así. La canción del final está expresando con valentía quién es ella misma, está intentando enfrentarse o afrontar la realidad de quién es ella a través de esta letra que es parte de la obra teatral del guión de la obra teatral en la obra es Atalamu pero en la realidad es Lamu es la madre de un hijo esa es la gran diferencia teníamos otra pregunta que como esto es muy formal que puede cantar un trozo de la ópera que cante que cante yo también yo también yo también yo también que cante un trozo de la ópera o na yo le alala maa alalile ne le haa la álala maa alalile ne asi que ou Gracias. Hola, Racha León. Yo quería preguntar un poco sobre los protagonistas y su trama sentimental. La película comienza con el enfado de ella cuando descubre el pasado de él, pero curiosamente a mitad de película, un poquito más adelante, descubrimos que ella también tiene un pasado. Y cómo su relación, yo así la he percibido, es como una pelea constante. Una pelea constante contra unas ideas conservadoras, todo lo que se espera de ellos, pero sobre todo una pelea constante contra sí mismos. Y parece que cuando cada uno acepta su pasado o quién es, pueden empezar un poco a mirar hacia adelante y que en definitiva yo creo que solo buscan ser felices. Quería saber si es así y cómo ha planteado la trama. Gracias. ¿Qué es? Gracias. 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 Yo creo que todos tenemos la libertad de decidir o elegir qué es lo bueno o lo malo, si algo está bien o algo está mal. En ese aspecto creo que deberíamos tener libertad, ¿no? Lo más interesante es que es el individuo en sí, lo que el individuo está persiguiendo, está buscando, buscándose a sí mismo, está luchando también. Por ejemplo, Lamu es una mujer sin cultura, con poca educación, pero está luchando para lograr vivir con esos sentimientos. Gracias. 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 comentar unas cosas más. Al final, el final de la película, sobre el guión de la película discutió, habló mucho con el propio director, discutieron acerca del principio, del pasado de los personajes, si estaba bien, si estaba mal o si habían cometido errores, etc. Pero, en realidad, dice que son partes de la vida, que al final todo el mundo se va a encontrar con una serie de dificultades o problemas o errores en la vida. La cuestión es cómo te enfrentas a ellos y cómo lo resuelves. En lo que respecta a la mujer, al final, cuando va al templo para intentar encontrarse con la supuesta mujer del protagonista, al final, dice que intenta, a través de este encuentro, que al final no se produce, intenta entender los sentimientos y la sensación que tiene esa mujer en sí, o sea, cómo ha vivido ese problema desde otro punto de vista. El hombre, por su parte, el padre del niño, no es un hombre responsable y, al final, es un poco lo que le ha pasado a él. No ha podido llevar a cabo esa responsabilidad. Quizás no se dio cuenta de que tenía responsabilidad hacia la mujer y hacia el niño también. Y, un poco, esas son las dos partes de los protagonistas. Me ha gustado mucho que en la película se hace un retrato muy bonito de lo que es toda esta región a nivel de espacios, espacios naturales y exteriores. Y me ha llamado la atención que muchas de las secuencias transcurren dentro de una furgoneta que favorece que se vayan viendo todos estos espacios. Pero también escenas muy intensas ocurren en el interior de este vehículo. Quería preguntar cuál es su motivación para haber elegido que tantas escenas ocurran en la furgoneta. Gracias. 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 Para ser tibetano, por ser tibetano obviamente tengo interés por presentar la naturaleza y los paisajes de allí. Es algo muy bonito, pero me interesa mucho más representar a la persona en sí, los sentimientos, su corazón, literalmente. Y sí, efectivamente, hay una parte de naturaleza muy bonita, pero lo que he intentado a reflejar y grabar es los sentimientos y la sensación de la persona internamente. Sí, teníamos ahí… Hola, buenas tardes. Cuando vemos una película tenemos sensaciones, impresiones cada una de las personas que las vemos, pero me gustaría saber si tienen ya ustedes un feedback sobre los críticos de Occidente con respecto a esta película, de China con respecto a esta película y en particular también de Tíbet y de estos tres tipos de públicos. Muchas gracias. ¿Tipos de públicos? ¿Cuáles son? Serían el público occidental en general, el público de China en general y el de Tíbet en particular. Gracias. Quiere. because ¿Cuál es un observatorio que hay gente que seekingán ver los desses beneficios? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una última pregunta ya, si puedes. Gracias por venir aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.